Probando sonido, probando sonido, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, tú me escuchas. Acompáñame a conocer esta espectacular casa en Magnolia, Texas, por tan solo $320,000 dólares. Cinco habitaciones, tres baños y medios, imperdible. Por acá cuando entran, van a recibir lo que es la escalera, que lo lleva al segundo piso. Podemos encontrar piso en todo el área social, esta hermosísima cocina de tamaño 42, con su tope de granito espectacular. Tiene los appliances incluidos, el refri incluido. Y por acá tenemos lo que es la lavandería. Tenemos este hermoso recibidor para que puedan colocar las chaquetas. La lavandería ya tiene ya su lavadora secadora. Tiene la casa Sprinkles System, abridor de garaje. Y lo mejor que tiene esta casa son los incentivos, ya que estamos dando el 6% de contribución para que puedas cubrir tus gastos de cierre. Y recuerda que si necesitas ayuda con el downpainment, también tenemos la ayuda para el downpainment. Por acá tenemos la habitación principal y el baño principal. Acompáñenme a conocer cuál sería el patio para aquellas personas que están buscando quizás una casa grande, pero un patio que no sea tan grande porque no quiere mucho mantenimiento. Este sería ideal. Tenemos unos atardeceres espectaculares en esta comunidad y tenemos este cover barrio espectacular. Y acá tenemos lo que es el game room. Tenemos cuatro habitaciones arriba. Su baño también con su tope de granito. Ya lo sabes. Si estás buscando una casa en el norte de Houston, este sería ideal porque estás 5 minutos de The Brooklyn, tienes todos los locales comerciales, una zona extraordinaria para poder vivir y poder emprender un nuevo camino con tu familia. Si estás interesado, contacta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!